Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda de Fortnite. Estamos a día 11 de septiembre del 2020. Vamos a ver si hoy definitivamente llega algo nuevo en la tienda de Fortnite. Llevamos varios días con envoltorios y cositas repetidas, así que vamos a ver si hoy llegan nuevas skins, algún mobile, alguna cosita. Si vais a comprar alguna cosita en la tienda, se agradece que utilicéis el código del canal ROESCONDOSSS y rígate y si os gusta el vídeo, os sirve de habilidad dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartirlo. Así que vamos allá, tres segunditos, dos, uno... ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Yeah, baby! Estas skins no serán las personalizables de estas. Uy, 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 pero cuantas cosas, ¿no? Bueno, chavales, tenemos nuevas skins legendarias, dice aquí, pero cuestan 1800 pavos. ¿Han rebajado las skins o algo? ¿Skins legendarias las han rebajado? En fin, vamos a ver, aquí, skins de superhéroes. Crea tu propio héroe, más de una docena de componentes personalizables. Ahí va, madre mía. Esta es la contragolpe, cuesta 1800 pavos y varía un gesto integrado que es este. Baliza de héroe, que creo que lo traen todas estas skins. Así que aquí tenemos una. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Bueno, pues esta se llama contragolpe. Vale, pero tiene bastantes estilos, vamos a ver. ¡Hostia, madre mía! ¡Vaya infinidad de cosas! Voy a cambiar la máscara. Voy, 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 voy. Voy a ponerle cinturón. Y el pelo. ¡Ay, va! ¡Madre mía, pero cuántas cosas! ¡Madre de Dios! El color de los ojos. El color de la piel. Si se le puede poner la cara azul y todo. ¡Pero madre mía! ¡Ay, qué chetada de skin, ¿no? Bueno, pues muy interesante, la verdad. Cabeza. Esta sería una. Vamos a ver la otra. Polaridad. Esta, que cuesta lo mismo, 1800 pavos hoy. Interesante, ¿eh? ¡Interesante! ¡Dios! Bueno, pues nada. Polaridad. Otra por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más de chicas? ¡Instigador! ¡Uy! Esta me mola. Bueno, no sé. Bueno, está bien. 1800 pavos también. Esta está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. ¡Buah! Me gusta, gente. Me gusta. La verdad que me gustan las skins de estas. Esta viene con esta, con este emotico, ¿no? Y bueno, por último, Dinamo Danzante. ¡Uy! Esta también se ve bastante potente, ¿eh? Bueno. Bueno, pues está aquí otra skin. Y luego esta, Holtara. ¿Pero cuántas hay, tío? 4 o 5. Oye, pues están muy bien, ¿eh? Muy bien. 4 skins chicas. Creo 5 skins chicas. Y luego estarían los chicos, que exactamente lo mismo. 1800 pavos con el gesto. Van cambiando el emoticono. Y, pues bueno, este viene con barba. Con bigote. Muy bien, muy bien. Sin antifaz. Antifaz. Vale. ¿Qué más hacemos por aquí? Espíritu viajero. Esta sería otra skin. Por 1800 pavos. Hipersónico. Esta de aquí. Aquí te muestran algunos estilos. Es que están muy bien, ¿eh? Muy bien. Luego esta, despegue. Y luego esta del cazador, que parece la de linterna verde. Y el poderoso voltio. Bueno, pues nada, gente. Esto por una parte, que serían las nuevas skins. Luego tenemos una nueva mochila holográfica, que cuesta 400 pavos. Y puedes mostrar tu emoticono que quieras. Hostia, esto está muy guapo, ¿eh? Claro, todos los emoticonos que tienes, pues te los puedes poner aquí. Vale, pues está, me parece muy, muy, muy buena esta mochila, ¿eh? Ya que puedes ir cambiando las cositas. Y bueno, esto es un emoticono de regalito. Luego por aquí tenemos más. ¡Ule! Un lote de equipamiento de héroe. Pero bueno. Hostia, qué pico. Madre mía. Qué guapo. Ah, que se puede cambiar. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Pero qué chetada, tío. Qué chetada. Y esta capa también se puede cambiar. Pero vale 1.400 pavardos, ¿eh? Y nos despientan 600 pavos. Es bastante carito, ¿eh? Pero la verdad es que me parece... ¡Ay! ¡Ah! Bueno, pues aquí nos meten el lote entero juntamente con la mochila que habéis visto, ¿eh? Por lo tanto es bastante, bastante interesante esto. Lote de equipamiento de herramientas de superhéroe. Vale, pues nada. Luego por aquí tenemos la estrella de mar. Está de vuelta, 1.500 pavos. Una mochila de anémona. Luego el pico de témpano. Que es este pico que estaríais viendo. 500 pavos. Luego tenemos el gesto de tacones de Janos. Por 500 pavos. La skin de venganza. 1.200 pavos. Luego el gesto de twist. Y por último el gesto de la pirueta. 200 pavos. Así que nada, tenemos una tienda muy interesante. Yo seguramente pues me voy a comprar una de las skins y también el lote que creo que está bastante, bastante buenardo. Así que si vais a hacer alguna compra, a comprar el lote, alguna de esas skins, pues agradece que utilicéis. Ah, bueno. Gente, deciros que también lo podéis comprar por separado, ¿eh? El pico cuesta 1.200 pavos. ¿Qué es este? Este me parece un super picotazo, ¿eh? Y luego la capa por 400 pavos también nos la podéis comprar, ¿eh? Que antes he hecho el lote, pero por separado también. Así que nada, gente. Un saludito. Buenas noches. Cuidaos mucho. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.